el país, siempre utilizando tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a tu sorteo de quinielas la primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda el licenciado Carlos Ramos. En representación de la firma de auditores externos consultores de B.I. Martínez, la licenciada Casilda Abad. Como notario público va con la matrícula 4804 el licenciado Ramón Andrés Ávila. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse nuestros bolos previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. Y nuestro primer premio corresponde al bolonúmero... 0-3 Nuestro segundo premio corresponde al bolonúmero... 0-2 Nuestro tercer premio del día de hoy corresponde al bolonúmero... 0-3 Nuestro tercer premio del día de hoy. ¡Adiós! 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 El primer premio corresponde al bolonúmero... ¡Feliz inicio del fin de semana! ¡Felicitamos a los ganadores! ¡Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal! ¡Con otro sorteo de Quiniela, Pale y Tripleta de la primera! ¡Tu Lotería al Mediodía!